Híjole, si hubiera conocido a Luis Fernando como soy, ¿hora? Mejor portada, mejor vestida. ¿Qué hubiera pasado, María? Ay, que a lo mejor no me hubiera agarrado de su burla. Lo que pasa es que yo era bien salvaje y creyó que conmigo se le iba a hacer RT fácil. Pero nunca se le hizo porque no me pudo dormir. Siempre anduve bien busa, caperuza. No se mete contigo, ¿verdad? No, mi Lupis. Ni él me habla. Ni yo le hablo a él. Y además, como ahora se la pasa en la calle o jetón, pues casi no lo vicenteo. Sigues queriéndolo, chamaca. Gracias por comer con nosotros, hijo. Ojalá que papá no se ponga a molestarme. No, no lo hará. Bueno, con no hacerle caso o con responderle igual tengo más que suficiente. ¿Quién? ¿Quiere comer ya, Nana Calixta? No, 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 Carlota. Yo avisaré cuando quiera comer. Qué milagro tenerte en la mesa, Luis Fernando. Yo estoy asombrada. Debes haber llegado temprano anoche, cuando no estás durmiendo a esta hora, hermanito. Me parece que esta comida va a ser fastidiosa. Vamos a comer en paz, ¿sí? Carlota, avísele a la señorita María que ya vamos a comer. No puedo dejar de quererlo, Gualupita. No, pero ni sufras ni te acongojes, Lupe, que mientras Luis Fernando está casado con la Soraya, está muerto para mí. Don Fernando dice que vayas a comer. Ay, que no hay figuras de la sepultura, ¿a poco no? Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Ménzala, que llegue al último. ¡María! ¿De veras, tío Fernando? Sí, Soraya, compré el palco por toda la temporada. A ver si lo aprovechan, yo no creo que vaya nunca. ¡Fantástico, tío! Con lo que me gusta a mí la ópera y a Luis Fernando. Bueno, creo que a todos. María también puede ir. No, no, tío, yo tengo que estudiar y tengo hartas cosas que hacer. No puedo, no. ¿Cómo que no? También te tienes que divertir. ¿Es que se acuerda del ridículo que hizo la primera vez que fue a la ópera? Sí, me acuerdo y no me avergüenzo de no saber un chorro de cosas. Pero no es por eso por lo que no voy. Ah, no. No le hagas caso, María. No voy por lo que ya dije. Tengo que estudiar. Aparte, tengo que estar descansada para mi chamba. Oyes bien, Luis Fernando. Para mí, trabajo, ¿eh? Algo que tú, pues, no conoces. Porque nunca te lo enseñaron. Así como a mí, nunca me enseñaron la educación. Te admiro por ese empeño y dignidad que pones en valerte por ti misma. Sobre todo pensando en lo que eras y en lo que te puedes llegar a convertir. ¿Qué onda? Tengo que darte las gracias, Oraya. No, no, no. No es necesario. Pero no puedes olvidar que todo se lo debes al haber entrado en esta casa. El propio Luis Fernando te dio clases. No es cierto. Luis Fernando me agarró de su payasa. Pues lo sé. Fui su hazme reír. Pero lo disculpo. No me digas. Pues sí, te disculpo. ¿Y sabes por qué? Porque eso me hizo ponerme a aprender. Y voy a seguir estudiando todos los días. Hasta llegar a ser lo que mi tío Güero quiere que sea. Toda una dama. María, voy a reposar un rato antes de regresar a la oficina. No te vayas a ir sin mí. Sí, tío. Lo espero. ¿Entonces de verdad no vas a ir a la ópera, María? Ya dije que no. ¿Que eres sorda o qué? ¿A qué viene su orgullo? ¿No crees que es harto lujo para mí? Quizá antes sí. Ahora no tanto. No me platiques, señora. ¿No te importa estar en el palco de un teatro con una marginal recogida por calidad? María, tu actitud me dice que estás acumulando rencor. Y bien sabes cómo yo he cambiado contigo. Lo sé, doña Victoria. Usted ha tenido un chorro de paciencia conmigo. Y la neta que no me gustan estas pláticas. Mamá, vas a tener que regañar a Soraya. Todavía a estas alturas no pierde la oportunidad de ofender a María. Claro, le tiene envidia. ¿Envidia yo? ¿A María la del barrio? Siempre se la has tenido. Desagradecido. Lo único que hice fue defenderte. ¿Y quién te mandó? Yo no te pedí que me defendieras. No lo necesito. Tía, qué mal hice al casarme con Luis Fernando. En venirme a vivir aquí. Nunca pensé que me ofenderían así. Por Dios, Soraya. ¿Te lo dije? La peor parte de todo esto la vas a llevar tú. Soraya. Soraya, hija, espera. No, espera, déjame. Espera, Soraya. ¿Viste lo que hiciste, Cenicienta? Yo también me voy. Con permiso. Déjala. No te metas y no te rebajes tanto. ¿No ves que nunca le vas a interesar? ¿Acaso tú sí? Yo sí. Quédate. ¿Por qué me echas la culpa de lo que pasó con Soraya? Porque la tuviste, dije la verdad. Soraya siempre te envidió cuando no eras nada. Ahora te envidia mucho más. Híjole, ya hasta intrigante eres, ¿no? Me gusta jugar con los sentimientos humanos. Me gusta ponerlos al descubierto. Solo que estoy confuso con los tuyos. Mejor cuídate de ti mismo. Si es que puedes. Y sabes que no quiero seguir oyéndote. Espera. María, llevas aquí bastante tiempo. ¿Y cómo has cambiado? Mucho. Muchísimo. Pygmalion no pudo hacer su estatua. Pero la estatua está aquí, viva. Y eso es lo que vale. Tumor. Y eso es lo que quiero hacer. Gracias por ver el video.